Más despidos en todo noticias. La llegada de Johnny Viale a la señal obligó a los ejecutivos a reestructurar la planta, por lo que muchos periodistas se vieron obligados a dejar su puesto en el canal. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, veremos quiénes fueron los comunicadores despedidos en la emisora. Los despidos de periodistas en el mes que viene, Johnny Viale tomará el horario central de noticias entre las 21 y 22 horas, por lo que el ciclo Una Vuelta Más perderá una hora. De esta manera, las autoridades confirmaron que el programa de Diego Seymang seguirá al aire, pero con cuatro bajas, entre las que se encuentran Osvaldo Bazán, Cecilia Baufet, Rolando Barbano y Lucía Salinas. Estamos llegando al final del año televisivo para nosotros. Este, de hecho, es nuestro último programa. Y volvemos el año que viene, ustedes ya conocen que hay cambios, volvemos en un envase distinto. Es un envase de una hora, una nueva presentación de Solo Una Vuelta Más. Ustedes saben que viene Johnny, ha estado hoy con nosotros. Efectivamente, una parte del programa va a ser un pase con Johnny que vamos a hacer. Al final, probablemente mantengamos el pase con Mario. Y va a ser un programa que va a tener pase de entrada, pase de salida, y nos obliga a comprimirnos. Acá viene algo que no es grato de contar, que nos obliga a comprimirnos, también en el staff, por una cuestión de economía de tiempo. Yo esto lo que quiero decir es que todo esto está en una mesa de arena, porque ustedes saben la televisión no tiene puerta, tiene puerta giratoria. Lo mismo para Lucía Salinas, tremenda periodista, que nos ha ayudado a comprender y a hacer más fácil lo que es a veces la maraña de las decisiones judiciales. Es un beso para Lucía. Yo planteo una puerta, no de despedida, una puerta giratoria porque la tele es así. Creemos que vamos a salir a jugar el partido del 2024 de una manera y quién sabe, no podamos sin ustedes. Igual en el libro de pases está abierto. Está, sí señor. Gracias por acompañarnos y sobre todo a ustedes que nos siguieron, que nos miran, que nos escriben, que nos mandan mensajes. La reacción de Eduardo Feynman ante las salidas de TN es ampliamente conocido que el locutor de Mitre tiene una relación muy tensa con Johnny Viale. Es por ello que en su cuenta de X, el conductor del noticiero de la Nación compartió un posteo con una nota de perfil titulada Mercado de pases en los medios. Bazan Out de TN por Jonathan Viale y C5N no le renovó a Mengolini, pero luego terminó borrando dicho posteo. El hijo de Mauro no se quedó callado y le respondió adjuntando una captura de un mensaje de Osvaldo Bazan. Osvaldo Bazan, che, no puedo creer que se tomaron en serio que esté enojado con Jonathan Viale. Más de 40 años hace que trabajo en los medios. Mirá si voy a tener problemas porque termino un ciclo y empieza otro. Para Johnny lo mejor, siempre que no usen mis camisas. Jonathan Viale, soltá a Edu, vos podés. Si les gustó el video denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un clic a la campanita de notificaciones.